El norte a sur es la avenida, al sur de la ondulencia, al norte en la miseria, quiero pisar y cantor, se pude de la ciudad podrida. ¡Chula podrida! ¡Chula podrida! ¡Chula podrida! ¡Chula podrida! ¡Capitán! ¡Chula podrida! 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 ¡Judas, Juanita! ¡Judas, Juanita! ¡Judas, Juanita! ¡Capital Front! ¡Judas, Juanita! 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 ¡Capital Front! Las calles tan veces de violencia, generan inseguridad. El tíber en el escorpio. ¡Corre, corre por tu seguridad! No nos gustan las mentadas de madre. No nos gusta la represión. Repudiamos la violencia. Pero si es necesario, duro y a la cabeza. ¡No nos gustan las máquinas de guerra! Todos quieren gobernar el grupo a controlar. Sus armas preparadas para exterminar. La muerte está presente. Seres inocentes. Que no deben nada. Ya lo pagarán. Máquinas de guerra. Máquinas de guerra. Máquinas de guerra. L Uh. Cerebros mutilantes. Nos quieren gobernar. Máquinas de guerra. Máquinas de guerra. Máquinas de guerra. Todos quieren gobernar en crudo con colar Y ser más preparadas para exterminar La muerte está presente, seres inocentes Que no deben nada, ya lo pagarán Máquinas de guerra, máquinas presentes Cerebros mutilantes, nos quieren gobernar Máquinas de guerra Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el tempeño Hace 500 años nos invadieron y pisotearon nuestra cultura Armados de espada y cabús cargaba la bolsa de lana En ella despecaban sustancias de esclavitud Cruzaron los mares donde ellos viajaban las ratas enfermas de un virus mortal Tan genocidio, los costes quebrados Lo oculto barbado y la maldita vecindad ¡Olé! 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 ¡ Cruzaron los mares, con ellos viajaban las ratas enfermas de un virus mortal Total venocidio, los dioses quebrados, lo agudo barbado y la maldita inquisición ¡Ole! 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 El filtro me dejó viajar en el metrón, la máquina donde se maquila el sexo, se fabrica y se regala el sudor El fin para poder llegar a tu destino ocasional, que le des que no se te enjuntan a laborar ¡Ey, metrón! ¡Ey, metrón! ¡Ey, metrón! El metrón está caliente y es sensacional avance El filtro me dejó viajar en el metrón, la máquina donde se maquila el sexo, se fabrica y se regala el sudor El fin para poder llegar a tu destino ocasional, que le des que no se te enjuntan a la laborar ¡Ey, metrón! ¡Ey, metrón! ¡Ey, metrón! ¡Ey, metrón! El metrón ves zapatos y es sensacional El filtro me dejó viajar en el metrón, la máquina donde se maquila el sexo, se fabrica y se regala el sudor El fin para poder llegar a tu destino ocasional, que le des que no se atan a la laborar ¡Ey, metrón! 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 ¡Ey, met No saben si en la lucha alguno se quedó Seguimos con mi alegría se aplica la justicia Poniendo por delante su doble corazón Las garras apiladas y afrontas al ataque Esperando el momento para entrar en el asunto Mueren, mueren navidades a pelear con la razón No es vergüenza ser bandido si se rompan que raro Mueren, mueren navidades y no deben de pelear Que no suelen los pobres y en sus manos va a quedar Camino a la santidad se ven las garridades Se pierden en las nubes y se acercan al sol Regresan pensantivos mirando al individuo No saben si en la lucha alguno se quedó Según sus propias reyes aplica la justicia Poniendo por delante su doble corazón Las garras apiladas y afrontas al ataque Esperando el momento para entrar en la lucha Mueren, mueren navidades a pelear con la razón No es vergüenza ser bandido si se rompan que ladrón Mueren, mueren navidades a pelear con la razón No es vergüenza ser bandido si se rompan que ladrón No es vergüenza ser bandido si se rompan que ladrón No es vergüenza ser bandido si se rompan que ladrón No es vergüenza ser bandido si se rompan que ladrón La justicia y el señor norteamericano Hombre de acero con vista de rayos Seguir la fuerza de mil hombres Y el poder de volar Estúpido Superman Estúpido Superman Podrido conservador, miembro activo del Ku Klux Klan Patriota de mierda, sexlofobia, racista Estás acabado estúpido Superman Y el hombre araña te salvará Estúpido Superman Estúpido Superman La maldita navidad de los niños idiotas Un, dos, tres Navidad, navidad Ya no existe la vida Santa Claus, Santa Claus Ya no existe Santa Claus Navidad, navidad Ya no existe Navidad Santa Claus, Santa Claus Ya no existe Santa Claus Un, dos, tres Navidad, navidad Ya no existe Navidad Santa Claus, Santa Claus Ya no existe Santa Claus Navidad, Navidad, ya no existe Navidad Santa Cruz, Santa Cruz, ya no existe Santa Cruz Navidad, Navidad, ya no existe Navidad Niños y dos, tu mente solo piensa Niños y dos, te muestras todo el tiempo Niños y dos, peinando tu cabeza Niños y dos, niños y dos, niños y dos Tomala y apretará Niños y dos, toma esa llena Niños y dos, puedes ser divertido Niños y dos, no, 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 no Niños y dos, mientras piensa Niños y dos, que hago en este callero Niños y dos, niños y dos, niños y dos Todos te desprecian Niños y dos, pero no te importa Niños y dos, niños y dos, niños y dos 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 Niños y dos, tu cuerpo está de galante Niños y dos, tu mente solo piensa Niños y dos, te muestras todo el tiempo Niños y dos, peinando tu cabeza Niños y dos, niños y dos, niños y dos ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro de extinción! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Estás en peligro! ¡Peligro de extinción! ¡Estás en peligro! ¡Peligro de extinción! ¡Peligro de vida! ¡Peligro de extinción! ¡Peligro de muerte! ¡Y a todo es fatal! ¡Peligro de día! ¡Peligro de noche! ¡Peligro mortal! ¡Felicro. Por el chief y dos ¡Peligro de extinción! ¡Son cuatro guinetes y el mundo ha parido! ¡Guerra, hambre, peste y muerte! 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 ¡Guerra, hambre! ¡Guerra, hambre, peste y muerte! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.